5 tips para unos dientes La Academia Terrific abre sus puertas ¿Qué? Chicos, tenéis que ver esto ¿Qué pasa, Lily? Cuando acabe el verano van a abrir la Academia Terrific Lo acabo de ver en Monster Talk ¿La Academia donde estudiaron nuestros padres? Ojalá yo llegue a ser tan famosa como mi padre Drácula ¿Y qué hay que hacer para entrar? Aquí pone que cada monstruo debe mostrar su habilidad Pues ya podemos empezar a practicar porque estamos más verdes que mi piel Yo tengo que ensayar mi aullido para que suene más terrorífico Yo debo practicar más mi vuelo Yo necesito un voluntario para hipnotizar ¿Quién se anima? Lo siento, Cleo Tengo que repasar algunos hechizos Yo tengo que aprender a desaparecer ¡Sí, lo conseguí! Y yo... yo... yo nunca seré aterradora Bonnie, pero ¿por qué dices eso? A mí me pareces un esqueleto realmente terrorífico Gracias, Lupe, pero ¿a quién pretendo engañar? Vosotros tenéis habilidades geniales, pero yo soy solo un saco de huesos Ojalá tuviera yo aunque fuese uno Bonnie, cada uno de nosotros tenemos algo que nos hace especial Estoy segura de que tú también ¿Tú crees? ¿Sabes qué creo yo, Monstruita? Que lo que tú necesitas es mover el esqueleto ¿He oído fiesta? Yo me encargo de la música ¡Wow! ¡Es la mejor discoteca en la que he estado nunca! Tienes razón Esto tengo que subirlo a Monster Talk Gracias por animarme El Club de las Seis Lunas tiene los mejores amigos del mundo ¡Eh! ¡Menudo temazo! ¡Sí! ¡Me encanta esta canción! ¡Oh! ¡Es un hechizo! ¿Pero qué? ¡Guau! ¿Qué acaba de pasar? Bonnie, acabas de mover el plato con el ritmo de tu esqueleto ¿De verdad? ¡Vamos! ¡Prueba ahora con el zumo de cereza! Eh... ¡Está bien! ¡Suerte que soy un fantasma! ¿Entonces? ¿Puedo mover objetos con el ritmo de mi esqueleto? ¡Mola! ¡Ni que lo digas! ¡Celebrémoslo! ¡Un momento! Si solo quedan cinco semanas para que termine el verano ¿No deberíamos empezar ya a...? Vale, vale, no he dicho nada ¡Sube el volumen de la música, DJ! Bonnie, bájame o me despiezaré ¡Estas telarañas de chocolate están de susto! ¡Ah! ¡Socorro! ¿Qué pasa? ¿Dónde está Boo? Estoy aquí ¿Por qué has gritado? Ni que hubieses visto un humano Ha sido mucho peor Me ha atacado un ejército de criaturas tenebrosas ¡Mirad! ¡Ahí están! ¿A eso llamas tú criaturas tenebrosas? ¡Oh, mi papá enfadada sí que están! Quizás el hecho de que estuviese comiendo telarañas de chocolate ha influido un poco ¡Jeje! ¡Ay, amiguitos! Creo que es culpa mía ¿Tuya? ¿Por qué? Todo el mundo sabe que las mansiones encantadas se limpian una vez cada mil años Justo ayer era el día de limpieza y... ¡Se me olvidó! Ahora las arañas se han adueñado de la mansión ¡Y con razón! No te preocupes, Bruna Entre todos dejaremos la mansión tan brillante como los colmillos de Lily ¡Genial! Pero... ¿Por qué hacerlo nosotros cuando podemos limpiar con hechizos? ¿Eso se puede hacer? En menos que aúlla un lobo Venga, empezaremos por el salón Dientes de bisón y pepitas de melón ¡Devolvedle el brillo a esta habitación! ¡Guau! Aquí quedaría genial un sofá para tumbarse y despiezarse ¡Eso está hecho! Y brilla en la oscuridad ¡Me encanta! ¡Au! Quitamos todo y no dejamos nada para que esta sala se quede ordenada ¡Hola! Oye, Bruna ¿Qué tal se le dan a tus hechizos cocinar? Eres terroríficamente glotón, Boo Colmena de abejas, ristra de hormigas ¡Que aparezca una mesa llena de comida! ¡Esta comida parece deliciosa! Sí, pero no podrás comer hasta que hayamos terminado Rápido, subamos a la otra planta ¿Subir? ¿Cómo? Oso que se levanta y gato que se espanta ¡Quiero subir a la otra planta! ¡Un ascensor! Yo primero, yo primero ¡Me vampi encanta! ¿Quién es el siguiente? ¡Yo, yo, yo! Oye, Bruna La mansión está quedando realmente aterradora Pero, ¿no crees que al Club de las Seis Lunas le vendría bien tener una pista de baile? ¡Cleo! ¡Es una idea monstruosa! Medallón de momia azteca Transforma esta biblioteca en una discoteca Terrific, ¡qué pasada! ¿Esto que ven mis ojos es un sarcófago para DJs? ¡Mola, eh! La mansión ha quedado terrorífica Terrorífica se va a quedar la comida que se está enfriando abajo ¡Me pido el guiso de serpiente! ¡Eh! ¡Pero la empanada de escarabajo es mía! ¡Me pido el guiso de serpiente! 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 ¡Me pido el guiso de serpiente!